Que triste de mi querer, por los campos suspirando, que a cada paso quedo, de mi se van alejando, que a cada paso quedo, de mi se van alejando, negro de mi vida, no me hagas sufrir, negro de mi vida, no me hagas sufrir, dame una mirada y dejame morir, dame una mirada y dejame morir. De ti me voy alejando, sin esperanza ninguna, las lágrimas de mis ojos se caen de una en una, las lágrimas de mis ojos se caen de una en una, negro de mi vida, no me hagas sufrir, negro de mi vida, no me hagas sufrir, dame una mirada y dejame morir, dame una mirada y dejame morir. Se caen de una en una, porque te quiero y te adoro, estando lejos de ti, es lo que me apena lloro, que estando lejos de ti, es lo que me apena lloro, dentro de mi vida, no me hagas sufrir, dentro de mi vida, no me hagas sufrir, dame una mirada y dejame morir, dame una mirada y dejame morir.